El domingo 27 de mayo de 2018 se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. El resultado del recuento de votos ubicó a los dos candidatos que alcanzaron la mayor votación, Iván Duque y Gustavo Petro, quienes pasaron a la segunda vuelta. Ante esto, recorrimos las principales avenidas de la ciudad de Tena en búsqueda de conocer la opinión de colombianos radicados en Ecuador. Marta Lucía Jiménez lleva 15 años residiendo en nuestro país. Salió de su natal Colombia por la inseguridad que veía diariamente. Ella asegura que es feliz en Ecuador, pero sueña con cambios en la tierra cafetera. Para mí la mejor opción en este momento, siendo que no estoy en mi país, es Duque, porque el segundo que está ya hemos tenido muchas experiencias con él, fue alcalde, pasaron muchas cosas, también tiene sus antecedentes de que fue también de la parte de la guerrilla. Y el país colombiano hemos sufrido mucho con respecto a la cuestión de la guerrilla, del narcotráfico, y lo que necesitamos para el país es un buen cambio. Y el cambio lo promete el Duque. Así como Marta, otros hermanos colombianos consultados aseguraron que su inclinación es para Duque. Ellos tienen la seguridad de que él representa ese anhelo de días mejores para Colombia. Acaban con la delincuencia y también con, o sea, que haya un justo de paz y sea en realidad. Y también que nos ayuden con mucho los jóvenes, porque ahí en Colombia se ve mucha delincuencia, muchos niños desamparados. Entonces, me gustaría que la elección sería Duque, que es el mejor presidente que nos puede ayudar con todo eso. La mejor opción, la mejor opción, la mejor opción que puede tener Colombia es teniendo un presidente de verdad. Para mí el presidente Duque, eso es un presidente. Ojalá que cumpla, porque él llena todas las expectativas, ojalá que cumpla todo lo que ha prometido. Colombia necesita un presidente que se haga ver, que se haga notar. Al diablo con tanta delincuencia. Necesitamos un país de verdad como era anteriormente, antes de existir tanta esa semilla tan mala. Ahorita estamos en una situación un poco complicada debido a que, lamentablemente, los políticos siempre nos defraudan y uno siempre desea que trabajen en bien del pueblo, del país. Y creo que ahorita es un poco complicado decir uno, este es mejor o este es peor. Lo único que yo le pido a Dios es que gane el que mejor tenga intenciones buenas de ayudar al pueblo y al país. La segunda vuelta se llevará a cabo el 17 de junio, fecha donde los colombianos estarán decidiendo un nuevo destino para su país a través de las urnas. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.